En Final Boss Project ya hemos podido ver lo nuevo de Luca Guadañiño y en 5 o 6 minutos te cuento qué me ha parecido. Creo que Challengers, rivales aquí en España, entrelaza el drama deportivo con conflictos personales con una maestría visual y narrativa que ya os digo, son totalmente sobrecogedores. Con todo esto, empecemos. En Challengers nos sumergimos en la vida de Tashi Duncan, una ex pródigo del tenis que ahora es entrenadora de su esposo, Art Donaldson. Art, un tenista que enfrenta una racha de malos resultados, ve su carrera y su matrimonio puestos a prueba cuando entra en escena Patrick Swake, el ex mejor amigo de Art y ex novio de Tashi. La historia comienza con un encuentro casual entre Tashi, Art y Patrick que rápidamente se transforma en una complicada red de relación. Patrick, quien una vez fue una figura clave en la vida de Tashi, vuelve a entrar en escena, desencadenando viejas tensiones y despertando conflictos latentes. Por último, decir que este film juega con el tiempo, en tanto que vais a estar viendo el presente y también partes del pasado. Para que lo entendáis en simple, Art y Patrick están jugando un partido en el presente, pero durante ese partido van a pasar un montón de cosas explicadas a través de los flashbacks de los protagonistas. A nivel de cinematografía, creo que no había visto algo así tan peculiar desde hace mucho tiempo. Creo que Challengers tiene una gran particularidad y es que la cámara se convierte en un observador íntimo y captura muy bien la tensión y el dinamismo de los partidos de tenis, sobre todo con una gran fluidez. Las tomas detalladas de las expresiones faciales, que se mantienen bastante para que sientas la tensión, amplifican las emociones de los personajes. Y también hay que decir que los paisajes amplios nos sumergen completamente en la atmósfera de los torneos de tenis. Decir que la cinematografía, en este caso, no solo sirve de narrativa, sino que la enriquece, aprovechando la luz natural y los entornos para reflejar el estado emocional de los personajes. El guión también es muy importante, en tanto que la película ofrece diálogos crudos y realistas, pero que a la vez profundizan en las complejidades de las relaciones y la competencia. El triángulo amoroso entre los tres protagonistas, nada convencional, te mantiene a ti el espectador con una sensación constante de estado de anticipación y conflicto emocional. Como os digo, es un guión inteligente y provocativo, donde se abordan temas de amor, ambición y redención, lo que lo convierte en el núcleo emocional de la película. Zendaya, aparte de productora, Mike Feist y Josh O'Connor entregan actuaciones profundamente convincentes. Zendaya como Tashi es formidable, de eso no hay ningún tipo de duda, en tanto que muestra una mezcla compleja de fuerza y vulnerabilidad. Feist, por su parte, interpreta art con una sutileza que destila tanto su lucha interna como su amor no correspondido. Por último, O'Connor, como Patrick, ofrece un contrapunto carismático y despreocupado, vital para el dinamismo de la trama. La película de Challengers dura aproximadamente unas dos horas y poco, pero más allá de ciertos puntos que la película se alarga algo más de la cuenta, esas dos horas pasan bastante rápido. Y teniendo en cuenta en que estamos ante un cine naturalista, en tanto que los planos son sostenidos, os podréis encontrar planos que perfectamente duren desde los 15 a los 30 segundos. Esto evidentemente hace que el film se estire bastante, pero también os tengo que decir que el interés y la tensión la vais a ver latente en todo momento. En conclusión, para mí, Rivales es una exploración magistral de las relaciones humanas a través de la lente del tenis profesional. Guadagino y su equipo han creado una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre lo que realmente valoramos en nuestras vidas y relaciones. Para mí, es una película imprescindible para los amantes del cine que buscan una experiencia cinematográfica que desafíe dos cosas, el intelecto y las emociones.